A continuación les mostramos las noticias más relevantes de nuestro país en laprensa.hn Pobladores de los sectores de San Agustín, Dolores, Dulce Nombre y Concepción, ubicados en el departamento de Copán, se tomaron este lunes la carretera internacional que conduce hacia Santa Rosa de Copán y países vecinos de El Salvador y Guatemala. Los manifestantes exigieron al gobierno la reactivación del proyecto de pavimentación de la carretera hacia Dulce Nombre. Al parecer el proyecto fue abandonado y por eso ellos tomaron como medida de presión realizar la toma. Ante tales acciones, el ministro de Seguridad de Honduras, Óscar Álvarez, dijo este lunes que debe investigarse si detrás de las recientes tomas de carretera, tanto al norte y occidente del país, está el crimen organizado. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO emitió este lunes alerta verde por 48 horas para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el norte de Lloro, debido al ingreso de un frente frío débil a Honduras. El fenómeno que ingresó esta madrugada al Caribe hondureño mantuvo temperaturas muy frías durante las primeras horas del día. En el transcurso se esperan descensos de hasta 10 grados centígrados en Tegucigalpa y el centro del país, 15 en el oriente, 17 en el litoral atlántico, 20 en la zona sur y hasta 7 grados centígrados en el occidente. Las condiciones actuales se mantendrán hasta mañana. Honduras sigue sin los votos necesarios para lograr su reingreso a la Organización de Estados Americanos, OEA, así lo afirmó este lunes su secretario general José Miguel Insulza durante un debate en un centro de análisis en Washington. A su vez advirtió que el gobierno de Porfirio Lobo debe tomar medidas para que los países que se oponen se sumen y acepten a Honduras de vuelta en la organización. La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público anunció este lunes que atenderá en horarios especiales para la atención de los casos de violencia doméstica, los cuales se incrementan en la época navideña. Se están contemplando turnos de 24 horas de atención para los centros integrados y la atención de las víctimas. Además, la Fiscalía tendrá personal de turno para atender las audiencias que surjan de los casos infraganti y la imposición de medidas de seguridad para las víctimas de violencia doméstica. Y en el campo internacional. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, contempló la posibilidad de utilizar la fuerza para frenar lo que consideraba un proyecto expansionista del mandatario venezolano Hugo Chávez, según un cable confidencial del Departamento de Estado filtrado por Wikileaks. El secuestro este lunes de 20 niños y una profesora en una guardería de Besancón, en el este de Francia, a manos de un adolescente con tendencias suicidas y armado con dos cuchillos, concluyó sin víctimas tras más de cuatro horas de angustia televisada en directo.